¡Who let the dogs out! Este domingo en Sentimiento Animal vas a ver un programa 50 y 50. ¿Sabes por qué? Porque va a ser para los fanáticos de los gatos y los fanáticos de los perros. Porque vamos a hablar de etología, el estudio del comportamiento de los gatos. También el baño en estos animales felinos. Mariela Varese nos va a informar sobre la nutrición en la etapa del adulto, del perro adulto. Diego va a enseñarnos cómo se puede adiestrar a un perro con dificultades auditivas. Y te presentamos otra raza de perros, el pug carlino. Todo esto el próximo domingo en Sentimiento Animal a las 14 horas por Canal 13.